Bueno, aquí estamos de regreso y van a comenzar el juego que no tiene nombre, pero... ¿Cómo se llama? El que tenga mejor flexibilidad, ¿así ya le llaman, Abelito? Y el que tenga más fuerza. ¿Se van a agarrar de la mano una rueda? ¡Vaya! ¡Ay, no mucho! ¡No me vayan a joder los brazos! ¡Siempre formando el círculo! ¡Ay, Abelito, me encuentran! ¡Susy, el círculo! ¡No! ¡No vayan a soltar a mamita, bicha! ¡No vayan a soltar a mamita! ¡Susana! ¡Susana, no vayan a soltar a mamita! ¡Susy, estirate, por acá! ¡Abelito, ya me va a soltar! ¡Así como está! ¡Así de suelta! ¡Dale, pues! ¡Para que yo les diga que se estiran de un solo, tienen que abrirse de un solo! ¡Es que no se trata de que se suelte, va a perder un solo! Ah, el que se suelte lleva penitencia. Agárrense bien, pues no se suelten porque lleva penitencia. Se confunden la izquierda con la derecha. Se confunden. A mí me tocó los dos que tienen uñas. Es que se aruñan. Pero aquí se fue el primero. Es que no hagan uñas de gato. Vamos a elegir la penitencia por ellos dos. Porque mira, yo... Miren, aquí. Yo en esta mano no tengo más uñas. Ay, ¿qué pasa? No me... No le asaltó. Yo tengo que aguantar, pero ya no aguantar. Mire, ve. Vale, que a la hora es que me gustan. Vamos a ponerse de acuerdo. Vamos a poner a ellas dos. Pero solo entre ustedes dos que no hagan ellas dos. O sea, que pierden los dos. Ella se la estrabó primero. Y ella se la estrabó segunda. Y ellas dos le están a poner penitencia. Pero de él no era nosotros. Pero usted la tenía. No tenía que dejar que se soltara. No tenía que se soltara. Ajá. Pero no aguantaba. Mira que a mí me tocaron los dos que tenía. ¿Cuándo eso? No, no, no. Mami, me he apretado. Si yo casi me he dejado la uña. ¿Cómo la debo de aruñar? Ay, ay, mami, mami, me he apretado. O démosle solo con un ensayo. Va, dele pues. Solo con un ensayo. Sí, solo con un ensayo. Ahorita ya saben. Ahorita ya saben. Vaya, pues así. Vaya, juego ensayo. Que no se agarren de manita de gato. Así como neto. Agárrense de brazos. Porque así se aruña. Póngase con el que no tiene niña. Con el que no tiene niña. Quiero ver cómo la... Déjale esa frase. Es que como de tema negante. Es que como la agarré así y ella dio en su solo. Si hizo así. No, de mi mente la agarró. Abelito, aquí ya me dejaba la uña también. Quiero que me dales de la norma. Pero yo no la uñé. Es que depende de cómo se agarre. Entonces Lady no va a jugar porque la arruñaron un poco. Y entonces por eso. Baja, guapo. Pero así lo voy a agarrar. No, es que así va a ser fácil. Y yo no quiero. Y con las uñas. No, yo no aguantaba. Me jala la mami. Y yo no quiero. 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 Ella decía, manita de gato, pues no soltarnos. Y peor, les iba. No. Yo no quiero agarrar a Fran bien. ¿Cómo se le llame? Y yo no quiero. Ya vayas. Sí la tiene fe. Sí la tiene fe. Yo me vine de allá porque es rápido. Me van a saltar y te quiero. Así se van a soltar. Tienen que dar tres. Dale pues. Tres. Tres. Tocala. Y yo, Celín, llegué aquí. Voy a contar uno. Esto no se mueve. Te van a botar a mi mamá. 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 ¿Hasta donde llegue? Y nos trae. Dale, 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 dale. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dale. No, ya no podemos. Ya no. No, no se soltaron. Ya, entonces. Ah, perdieron. Penitencia que no se tenían que soltar. No me quedan. No, detrás se lo voy a. Para criticárselo. No, no, así es, pero crees que yo no tenía soltada de la mano a la yosa. Quedó roja. Últimas dos veces, pues, la penitencia. Mirámosle. Penitencia para Belito y la norma. ¿Por qué ponen penitencia? El que sea, ligero. Si usted ponga, le déjame una penitencia. ¿Por qué ponerla? Dale, pues. Acuérdate que este es la ayuda. Por eso me está. Ay, yo, wey. No, me entiendo si están. De pelo. Pongan las demás con ustedes. Porque yo no sé qué clase de penitencia. Pongan las a bailar ahí, un. Los dos bachatas. Los dos que bailan bachatas, we. Ah, va. Sí, va, Nadia. ya ya la pusieron dale dale solo dos dale 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 no pero por más fácil si es que vos es que abelito va a dar de otra manera si es que vos no le pones al derecho yo digo yo digo que pongas la cabeza en el suelo y deja vueltas mire como se van a las cuantas ya benito ya cuatro hizo dale 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 vuelve vueltas vas a dar que caigas y vuelves a dar o haga o haga diez sentadillas si pero ligerito pues pero las sentadillas van cerradas no abiertas diez bien cerradas dale dale pero bien cuantan dale cinco seis siete ocho nueve de nuevo de nuevo no hombre usted es un grande chico ocho nueve ahhh mija son las más fáciles de nuevo ya última dos última dos puertas ah bueno va la última el más débil se suelta ahorita el más débil se suelta ahorita no si así está bien la última la última la decisión del más fuerte a ver quién es el más débil a ver ella no toca ella misma a ver ella no va a ver a ver ella no toca ella misma ya una hay déjenlo hay déjenlo hay si oye mucha gente hay disculpen que un niño no hace caso ahí y andas o sea nunca ha tenido moto y por primera vez se la han prestado y entonces se siente bien emocionado y por eso andan dando vueltas ahí así que va uno dos tres ya que bonita ven todos corriendo le va a quebrar la mano sueltense un segundo tiene que ponerlo para la derecha hoy están frío para la derecha ah non no mami no mami mami ya no 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 mami mami caz mami monta mami Usted me agarró más. ¡Me agarró! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay! Se ha saltado, se ha saltado! ¡Jale! ¡Jale! ¡Se ha saltado! ¡Jale! ¡No! ¡Me voy a soltar! ¡No! 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 ¡Se suelta! ¡Por eso es mejor que te soltees! ¡La verdad deja de ver así! ¡Ah! ¡Pues entonces es penitencia! ¡No! 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 ¡Hasta la pierna! ¡Me dolió! ¡Oye! ¡Pues luego está no! ¡No! 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 ¡No pudo al derecho y va para al revés! ¡Que imite un animal! ¿Y cómo va a ponerse un animal? Ven, hombre, otra. ¿Va a ponerse un animal? No, hombre. ¿No lo voy a invitar, Kiara? ¿Este va a hacer cangrejo entonces, pues? ¿Y qué es el cangrejo? ¿Este es el cangrejo? Ajá. Va. ¿Pero te ponete lo más fácil? Ay, es que me dolió la pierna. Ok. Sí, Norma, para que componga de las que estaba haciendo. ¿Cómo se puso? Pero tiene que caminar hasta la meta. ¿Solo caminar para atrás? ¿Hasta la meta? No, chico. No. No. ¿Así, así? Sí, sí. Ok. Pero se va al culo. Ajá. ¿Cómo son? Como cuando son de los cangrejos que van, dión, solo y de ahí quedan parados. ¿Ah? Yo no sé qué es el único que te va a poner los víctimas. Ya cumplí, miren, miren. Soy el... ¿Cómo es el extorsismo? El ajalín, dije que... Qué rico. Bueno, ahí está. La... ¿Cómo se le llama? Ahora falta que van a comer sangre burguera. Se llama... Dinámica. Ajá. Así. Ya. Para ver quién tiene más fuerza y quién... Quién es más hábil de las manos. Y todo. Así que ya vimos quiénes fallaron. Aquí va. La que falló más es la norma. No, porque a mí, de todos modos, siempre me quedaba mala. Ajá. Este lado así me había agarrado. No, si ella se soltó. Pero ahí estaba el plan, va, en que no se tenían que soltar. Mira, hasta más pan no me quedó el dedo. ¿Qué era? ¿Dónde dices? Ya sí era. ¡Ay, ya está! ¿Qué es el dedito? Ey, sin pasa eso. De aquí, eso me dolió. Bueno, entonces, ¿qué más nos trae? Trucos. Trucos de Abelito. Va, los trucos de Abelito. Así que esperan el próximo video. Bye. Bye. Bye.